Barrera de Sol Así es, tremendo Yo creo que ya ni tiene caso hablarlo Toda la gente de Monterrey está muy feliz, muy contenta Allí en el estadio universitario, un ambientazo Que se fue a más, a más, a más Empezó a llover en el estadio Pero la gente feliz y muy ilusionada con ese equipo Y pues del lado de Pumar, pues nada, ya pensaba La próxima temporada y que el día de ayer se olvide No existió para los aficionados universitarios Oye, Pepe, ¿qué haces en Monterrey? Estoy aquí porque hay una corrida benéfica El día de hoy para la Organización de Taurumaquia Mexicana Con el Sotoluco La presentación de Roca Rey Y Silvetti, una correa de Mimeahuapan Y Begoña, es un esfuerzo que hacen Todos los profesionales donde no cobran Ponen sus honorarios, ganaderos Empresa, todo el mundo, los superalternos Para esta plataforma importante De apoyo La defensa y difusión de la Fiesta de Toros En Monterrey, un lugar muy emblemático De la Taurumaquia en México, de los importantes Como Manolo Martínez de los Cabazos Lorenzo Garza, en fin, una gran infinidad de toreros Importantes que ha habido aquí Una gran afición, ganaderías, la playa Golondrina, el Berger, en fin Es una zona muy taurina Que ahora es el punto de lanzamiento De esta correa benéfica De muchas más que habrá Para el apoyo y difusión de la Fiesta de Toros En México Y te quiero aprovechar el espacio En la noticia que sabemos todos Este fin de semana importante en el mundo La muerte de Fidel Castro En Cuba Pues también es una reflexión De la Fiesta de Toros en aquel país ¿A poco a Castro le gustaban los toros? Pues no creo, no creo Por ahí se circula en las redes Una foto en la plaza, en las ventas A lo mejor habrá ido por ahí Como cultura general No creo que haya sido aficionado Lo que sí es que en Cuba Hubo mucha afición De hecho, bueno Como el clásico país Conquistado por los españoles Desde el siglo XVI Había corridas de toros Fue evolucionando En el siglo XIX Había muchas corridas de toros Llegó a una plaza Hasta de 10.000 personas En La Habana Y hablando de plazas Como en Santiago Matanzas Sin Fuegos Pinar del Río En fin, alrededor de toda la isla Había corridas de toros Y fue hasta el 1899 Con la invasión norteamericana Cuando estuvieron los gringos ahí Que los gringos Prohibieron las corridas de toros Que es un problema Que tenemos ahora en México Además Y en el resto de los países taurinos Donde estas culturas Anglosajonas Y transnacionales Quieren acabar con una cuestión De una tradición Y una cultura Pues eso fue lo que pasó en Cuba Fueron los gringos Los que acabaron con esto Cuando estaba la intervención americana No había corridas Y cuando quieren reinstaurar Las corridas de toros Ya habían acabado Con esa raíz Lo hicieron muy bien Los gringos en Cuba Luego viene ya La revolución cubana Etcétera Y llegó a haber corridas Luego aisladas De hecho Una corrida Dos mexicanos Silverio Pérez Y Armillita Torearon en el año 47 Estamos hablando Metad del siglo XX Todavía hubo corridas en Cuba Obviamente Los gringos Descerraron toda esta tradición Y pues ya en Cuba Ya se perdió esto Que esperemos que en México Y en los dos países De Latinoamérica Donde existen las corridas de toros No nos dejemos influenciar Con estas corrientes De otras De otras culturas Y podamos mantener Las corridas de toros en México Y por eso La corrida de hoy también En Monterrey Pues para tener Pues más recursos Más Una estructura Mejor Mejor hecha Para Ir en contra De los embates De otro tipo de cultura Que no es la nuestra Y hoy En la Plaza México Es una cosa interesante Dos mexicanos Sergio Flores Y Fermín Rivera Vale la pena también Ir a la Plaza México Sigue la temporada grande Por allá En la Ciudad de México Perfecto Pepe Pues estamos en contacto Buen regreso Y nos vemos La próxima semana Por acá Perfecto Un abrazo Suerte a todos Muchas gracias Muchas gracias Es Pepe Saborit Que se encuentra allá En Monterrey Que interesante Que también allá Sea una plaza Una buena plaza Para quienes les gusta Los toros Oye Fer Antes de